Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlos. Estamos en Logros Televisión con uno de los abanderados de la Delegación Paralímpica a París 2024 de nuestra querida Colombia, Carlos Daniel Serrano. Nos alegra saludarlo y qué bueno, ese orgullo de recibir el pabellón. Hola a todos, soy Carlos Daniel Serrano, la verdad muy feliz, orgulloso, agradecido por ser el abanderado en estos Juegos Paralímpicos, van a ser mis terceros Juegos Paralímpicos. Nosotros esperamos dar lo mejor de nosotros, mejorar primero que todo nuestras marcas. Nadaré cuatro pruebas, 50 metros libres, 50 metros mariposas, 200 metros combinados y 100 metros pecho, el cual daremos lo mejor de nosotros, pelearemos de comienzo a fin para dejar a Colombia lo más alto del podio. Bueno, superarlo de Tokio es la consigna de la mayoría. Pues para mí es mejorar día a día, mejorarme yo primero que todo y que salgan las medallas que tengan que salir. Bueno, se aumentó la delegación, es decir, en cuanto a número, también se quiere lograr muchas más medallas en este París 2024. Bueno, tenemos una delegación muy grande, la verdad muchos deportistas han trabajado duro para estar acá, hay grandes deportistas de cada deporte, esperemos mejorar nuestras medallas, es un apoyo muy importante que genera hacia el deporte paralímpico. ¿Y bien acompañado de Paula, también como banderada? Estoy acompañado de mi compañera Paula, ciclista, gran deportista, mamá también, entonces la verdad una gran persona, una mujer muy lucha ahora que trabaja duro por salir adelante. ¿Qué mensaje le quiere dejar a los colombianos, Carlos Daniel, antes del viaje a Francia? Bueno, a todos los colombianos decirles que nos apoyen, tenemos grandes historias, grandes retos, grandes propuestas en cada una de las competencias, entonces que estén muy pendientes de nosotros y auguramos mucho, gente, es muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Carlos Daniel Serrano, uno de los amanecerados de Colombia en Ogros para Contar. ¡Gracias! ¡Gracias!